Hola amigos de Youtube, en este tutorial les mostraré a como instalar los kits del Real Madrid 2013-2014. Descargen el archivo RAR y lo descomprimen, aquí les mostraré los kits. Lo que van a hacer con la carpeta es cortarla y llevarla a donde tengan instalado su juego luego a Kit Server, GDB y a la carpeta de Uni y la pegan sigan mis pasos. Luego que la hayan pegado vayan a la carpeta de Liga Española, buscan el nombre de Real Madrid o como lo tengan ustedes lo copian y lo pegan en la carpeta de nosotros, así miren. Luego la pegan en la carpeta de Liga Española, yo no porque ya lo tengo. Y bueno amigos esto fue todo espero que les sirva, pongan me gusta comenten y suscribanse por favor, hasta la próxima. Gracias por ver el video.